La hormiga y el oso hormiguero en un insecto de playa. De vez en cuando me gusta pasar unas vacaciones en la playa. Sí, señor, esto es muy hermoso. Llegaron los problemas. Es ese terco oso hormiguero. Detecto el olor de una hormiga. Y me parece que viene detrás de mí. La playa es el último lugar donde hay hormigas, pero mi nariz es larga. Y jamás me equivoco. Ya vieron, tengo razón. Y yo me largo. Es inútil que te escondas. Mis garras para veras te van a encontrar. Será mejor que sepa que no me agradan esas bromas. ¿Me creerías si le digo que buscaba una hormiga? Pues lo que va a encontrar será un puñetazo. No puedo discutir ahora. ¡Detente, hormiga! ¡Vas a adelgazar! ¿Qué es lo que te pasa, animal? ¿Que no sabes leer? No se admiten perros sin collar en la playa. ¿Eh? ¿Quién es un perro? Tú, ¿quién más? ¿Quién ha visto un perro con nariz como esta? ¡Eres un perro narigón! ¡Fuera de la playa! Ojalá fuera perro, lo perdería. Esta cuchara de madera me servirá de tabla de surf. Se rentan tablas de surf. Teléfono de emergencia. ¡El entorno de acción! ¡Va! 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 ¿Aceptaría una pequeña disculpa? ¡Fuera! ¡Fuera de la playa! ¡Y no vuelvas! Bueno, si así lo quiere... Reglamento ¿A qué me hicieron a la nieta tan tonta? ¿Y? ¡Dijeron! ¡Fuera de la playa! ¿Saben? Estoy pensando en demandarnos ¿Qué les parece? ¡Era mi abogado! Eh, eh, ahí viene otra vez Nunca se da por vencido Compresora Lápido ¡Qué bueno que pensé en todo! ¡Por última vez! ¡Fuera! No se aguiten perros sin collar en la playa Vamos, Siti querida ¿Sin collar? ¿Pero con collar? Iremos a la playa a mojarnos los pies, Siti Muy bien, mi perrita encantadora Ven conmigo Te enseñaré a no atacar a mi pobre Siti ¡Criatura horrible y aprovechada! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¿Y esto? ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! En cargo de él, señora. Toma esto y esto y esto y esto y esto. Me encanta construir castillos de arena en la arena. No todos pueden construir un castillo de arena y vivir en él. Sátele y hormigate el caos, me lo haré y destruiré tu castillo. Parece que la única forma de ver el mar es siendo amarillo. Hola. Quiero hablar con la perrera. Pero no soy perro, soy un sarmiguero. Siempre he sido un sarmiguero. ¿Un sarmiguero? ¿Me oye? ¿Un sarmiguero? Realmente fue un día encantador. Creo que volveré mañana. Perrera municipal. Escúchenme, amigos. Es la verdad, soy un perro. Un perro algo extraño, ¿eh? Escuchen. ¿Ya vieron? Soy yo lo de ustedes, soy un perro. ¡Ey, hormiga! Hazme un favor. Tienes que soy un perro. Que no los engañe, amigos. Debían conocer un gato a primera vista. ¡Vaya! No volveré a pedirle un favor a una hormiga.